Alrededor de 1.200.000 personas utilizan diariamente patinetes y bicicletas eléctricas en España. Sin embargo, aún no existen sistemas que los monitoricen de forma eficiente y esto puede afectar a la seguridad de sus usuarios y también a la de peatones y otros vehículos. Ahora investigadores de la UPV tienen la solución con este innovador sensor ideado para carriles bici. Era necesario poder idear un sistema que nos alertara si un vehículo de movilidad personal se acerca. Todos son eléctricos, no se oye si vienen y dado que los carriles bici están conviviendo muchas veces con las aceras, no se ven si aparecen. Entonces era necesario idear un sistema que fuera capaz de detectarlo y avisar al resto de personal. El sistema es una evolución de las espiras convencionales utilizadas en las ciudades para la monitorización de los vehículos de combustión. Lo que hemos hecho es adaptarla y configurar un nuevo circuito electrónico que sea capaz de adquirir las señales, especialmente enfocado a la monitorización de patinetes y de bicicletas. El sensor permite conocer la velocidad a la que circula y en qué sentido va el vehículo e incluso su tipología. Es ahí por donde aparece la mayor innovación de esta invención, que somos capaces de, mediante la huella magnética, detectar qué tipo de vehículo de movilidad personal está pasando por encima y clasificarlo. Y en base a eso, pues monitorizar si son de tipo A, de tipo B y de tipo C. Se trata de un sistema muy fiable, robusto y de muy fácil instalación en cualquier ciudad. Es fácil de instalar porque solo se requiere cortar, hacer una incisión en el asfalto, en la calle y simplemente se enrolla el cable dentro y ya está. Y luego pues la electrónica iría aparte en un armarito. De los que, por ejemplo, de los semáforos que ya están instalados, se puede perfectamente integrar la electrónica en ellos. Patentada por la UPV, esta innovación es el principal resultado de la tesis doctoral de Ferran Mocholi-Belenguer, fruto de más de cuatro años de trabajo. Ferran falleció en septiembre de 2021 y desde el Instituto Itaca queremos rendirle homenaje presentando en sociedad algunos de los resultados de su investigación. Estamos convencidos que el legado que nos deja con su investigación va a ser de mucha utilidad, especialmente en aspectos de seguridad y sobre todo en un futuro con un transporte más inteligente.